Lo que tiene es que así quiera Son más ricos Yo no me voy a decir Antes que se lo tomen ¡Dámenlo! ¡Dice así! ¡Vamos! ¡Vamos, regalito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Gracias! ¡Jaladito! ¡Está bien, jala! ¡Jala ahí! ¡Tú se vale! ¡Vamos! 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 Estaba la noche como el claro día La luna y el cielo se veía brillar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que orí Tan solo me quedó ahí de mí Promesas de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que calmaba mi pasión Me arranqué el corazón Lancé un suspiro y me eché a llorar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que orí Tan solo me dejó ahí de mí Tristeza de momento y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que calmaba mi pasión Me arranqué el corazón Lancé un suspiro y me eché a llorar Si quieres que tú me quieras Regálame tu cariño Regálame tu cariño Bueno, falta Un poquito más pero no Está bien, está bien Oye, para mí Estaba la noche como el claro día La luna en el cielo La luna en el cielo se veía brillar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo de las olas del mar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo de las olas del mar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que orí Tan solo me dejó ahí de mí Promesa de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que calmaba mi pasión Me arranqué el corazón Lancé un suspiro y me eché a llorar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que orí Tan solo me dejó ahí de mí Promesa de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que burlaba mi pasión Me arranqué el corazón Lancé un suspiro y me eché a llorar Si quieres que me quieras Regálame tu cariño Miéntame la barba Mira que yo por haberte he venido hasta aquí Dime pues si tú me quieres Maloma mía Con delirio y frenesí Dime que sí Pero vagando quedó Mi pensamiento Me pareció mirarla Mirarla Mi venido fue así Sentí cruzar Con fuerte rapidez el viento Y se llevó Un hijo melodioso Que a la vez Recuerdo de ternura Me dejó Me dejó Que a la vez 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 Que a la vez